Música Mi nombre es Olinda Unfiri, vengo de San Antonio, Huarochiri. Trabajo acá en el local de Barrios Altos para Relima. Trabajo 17 años y sigo adelante. Por el Día de la Mujer quiero mandar un saludo a todas las mujeres. De acá y de provincia, más a las provincianas. Que venimos con una meta acá, sacar adelante a nuestros hijos, como lo he hecho yo. Tengo cinco hijos, soy madre soltera y viuda. Y así he sacado con este trabajo adelante a mis hijos. Hoy me siento orgullosa de ellas y así como yo también hay varias mujeres que sí podemos. No solamente eso del machismo ya murió, porque las mujeres también sabemos salir adelante. Música 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 Música